Vení Dejó Vení a comer pastito ¿Quién es el primero que lanza el mordisco? Nacay creo que ya está mordiendo Gina lo lava Que estúpido que es Dejalo Vení me hizo Pero que quiere comer pobrecita Subaru ¿Quién atira así? Nacay Mirá el rey león Es muy chiquito el coso ese Ya lo puse yo redondeles de los billones de agua Que quate Y ya lo puse Y ya lo puse .